Los deportistas del equipo olímpico de Hungría han vuelto a casa con una buena cosecha de medallas. Ocho oros, tres platas y cuatro bronces. Pero su llegada también ha reabierto un debate. ¿Es buena idea que Budapest sea candidata para los Juegos Olímpicos de 2024? La capital húngara compite nada menos que con Roma, París y Los Ángeles. Para el presidente del Comité Húngaro se puede discutir si un evento de esta magnitud va a contribuir al desarrollo o hablar de sus costes y beneficios, pero en su opinión no cabe duda de que reforzará el orgullo nacional y el sentimiento de unidad en el país. El problema es que la candidatura también tiene muchos enemigos y hasta ha nacido un grupo autodenominado Juegos Olímpicos No, que opina que sería un despilfarro inadmisible. El coste no solo para Budapest, sino para todo el país sería inaceptable. Miles de millones de florines húngaros que podrían destinarse a mejores propósitos. Un sondeo reciente señala que la población está dividida entre partidarios y detractores de la candidatura de Budapest. Este pabellón de deportes, donde se han recibido a los campeones olímpicos, podría ser una de las sedes de los futuros Juegos, pero eso no se sabrá hasta dentro de un año. Juegos Andréa, Euronews, Budapest.